¡Aquí se aplauden! ¡Siéntela cuando le hablas! ¡Yúbala! ¡Y no separece ya! Ya no tiene veinte años aunque a blanco lo parezca tus ojeras hoy pinjadas son azules como el alba Amante es de amarla, en su mundo búscala y su estrella se ha perdido, ama otra y ya será Te ruego que la quieras y la aceptes como él Es un astro, un celero, una lluvia y ya deseo por caer Te ruego que la quieras y la aceptes como él Es un astro, un celero, una lluvia y ya deseo por caer Te ruego que la quieras y la aceptes como él Es un destro, un pelelo, una lluvia, un deseo por caer ¡Vamos y caballeros! ¿Qué tenemos? ¡Ven a la luz! ¡Ven a la luz! ¡Ven a la luz! ¡Ven a la luz! ¡Ven a la luz!